La historia de Lola Mastercard, cuando el rival de Visa entró a la Fórmula 1 y fue un total fracaso. La llegada de Visa Cash App, AirBee Fórmula 1 Team, un nombre de equipo muy ligado a las entidades financieras, nos hace recordar uno de los grandes fracasos de la historia moderna de la Fórmula 1. Ligado también al mundo de las tarjetas y que significó el fin de la era de la entrada fácil, como podríamos llamar, de equipos a la máxima categoría. Estamos hablando de Lola Mastercard, un equipo que alcanzó a participar parcialmente de solo un gran premio en 1997. Teóricamente, con dos socios así, no era esperado que un proyecto fracasara tan estrepitosamente. Lola, fundada en 1958, se había convertido en uno de los chasistas más reconocidos del mundo, con autos en las carreras de duración y en la carta. También ya había entregado autos de Fórmula 1 a equipos de la cola del pelotón, como Larousse y Escuderia Italia, aunque el rendimiento había sido bastante malo y ambas escuderias habían desaparecido por problemas económicos. Mastercard no necesitaba ninguna presentación y ya era gigante del mundo financiero antes de los 80. Sin embargo, el proyecto partió mal. Lola había querido entrar a la Fórmula 1 y dejó prototipos incompletos de 1994 y 1995, que llegaron a dar algunas vueltas en test. En 1996, Lola anunció que quería entrar a la Fórmula 1 en 1998, cuando el reglamento iba a tener varios cambios. Sin embargo, el hecho de conseguir a Mastercard como particionador principal terminaría condenando al equipo. La compañía financiera exigió entrar en 1997, al mismo tiempo que su rival bancario HSBC llegaba también con el nuevo equipo Steward. Así, Lola ascendía solamente algunos meses para desarrollar un manoplaza totalmente nuevo y llegar a la arcada en Australia. Así comenzaron a complicarse los planes de Lola. El motor propio V10 que iban a desarrollar integralmente en Lola nunca iba a llegar en ese tiempo y fue desechado, optando por adquirir un motor CETEC Ford de 1996 con la licencia del desaparecido equipo Ford. El lado aerodinámico tampoco iba a ir bien debido a los retrasos con el motor. Lola trató de usar su experiencia en la kart para acelerar el proceso de diseño, pero el auto apenas tuvo algunas horas de túnel de viento y al llegar al momento del lanzamiento había solo completado unas pocas vueltas de Shakedown en Silverstone. Aún así, llegó a la fecha del lanzamiento el 20 de febrero de 1997 y Lola Mastercard presentó al T9730 con los pilotos Vicenzo Sospiri, Ricardo Rosset, además del tester Andrea Montermini. El auto llegó finalmente a Australia para el gran premio del 9 de marzo, pero inmediatamente se vio que era un desastre aerodinámico total, tanto con poco downforce en las curvas como infinito drag en las rectas, además de estimarse que estaba casi 200 HP por debajo en potencia debido al motor antiguo. Simplemente no había ninguna configuración o setup que lo hiciera parecer de la misma categoría que la Ferrari de Schumacher o el Williams de Villeneuve. En la FP1, Rosset fue 9 segundos más lento que Schumacher, con Sospiri otro segundo atrás. En la FP2 fue peor. Rosset quedó 13 segundos atrás de Villeneuve, con Sospiri 3 segundos más atrás todavía. Llegando a la clasificación no había demasiadas esperanzas. Sospiri clasificó P23 a 11.6 segundos de Villeneuve y Rosset anotó la P24 a 12.7. El tiempo del 107% necesario para clasificar había quedado 5.3 segundos más arriba que el tiempo del mejor Lola Mastercard. Como nunca estuvieron ni cerca de marcar una vuelta competitiva en todo el fin de semana, no fueron autorizados a alargar. Algo que sí fue habilitado para Pedro Pablo Diniz, de Arrows, que también marcó una vuelta sobre el 107% en clasificación, pero sí estuvo adentro en prácticas. Con el fracaso absoluto, Mastercard, que se había comprometido con el auspicio en un curioso sistema de suscripción para los clientes de sus tarjetas y no había invertido demasiado, decidió retirar el auspicio de inmediato. Pese a que los autos viajaron para Brasil para la siguiente carrera, en la previa se anunció que el equipo no iba a correr y que dejaba desierta la inscripción en el Mundial. Hasta los propios pilotos se enteraron por la prensa. Lola debió ser vendida en 1997 por las gran deudas acarreadas por este fracaso total, y pese a que intentó volver a la Fórmula 1 en al menos dos oportunidades con nuevos dueños, no lo lograría y terminaría desapareciendo totalmente en 2012, debido al cierre de sus negocios como era por ejemplo la carta. La elección que quedó para la Fórmula 1 y los emprendedores interesaban entrar a ella, fue que al final de la era de los equipos chicos y casi armados en un castillo de cartas, que estuvo presente en los 80 y principios de los 90, se logró afinar mucho más la entrada de escuderías para los siguientes años, llegando solamente grandes marcas o adquisiciones de los equipos existentes. Recién en 2010 se generó un proceso más abierto que terminó con la entrada de Hispania, Lotus y Virgen.